María Antonia es la ventera más linda que he conocido tiene una tienda de besos al otro lado del río a donde voy todos los días desde antes que salga el sol a comprarle a María Antonia todos sus besos de amor a comprarle a María Antonia todos sus besos de amor María Antonia es la ventera más linda que he conocido tiene una tienda de besos al otro lado del río a donde voy todos los días desde antes que salga el sol a comprarle a María Antonia todos sus besos de amor a comprarle a María Antonia todos sus besos de amor ella venda y yo le compro su mercancía al por mayor y se la pagó con besos casillos del corazón por eso es que María Antonia la del otro lado del río es la ventera más linda más linda que he conocido ella venda y yo le compro su mercancía al por mayor y se la pagó con besos casillos del corazón por eso es que María Antonia la del otro lado del río es la ventera más linda más linda más linda que he conocido María Antonia la del río es una bella gitana tiene un cuerpo de palmera y una boquita de grana por eso es que todos los días desde antes que salga el sol yo le compro a María Antonia todos sus besos de amor yo le compro a María Antonia todos sus besos de amor yo le compro a María Antonia todos sus besos de amor Gracias.